Número 3 Aún me mostraba, me mando un troco Aún me mando un truco Quiero enseñar un truco Digo... 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 Número 3 Digo... 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 Acabamos de regresar al hotel Destruidos Tuvimos un evento acá en Guadalajara Creo que no les habíamos platicado Pero sí Estuvo muy chido La ha pasado bien Estuvo bien divertido la neta Pero no había señal Sí, sí, cierto no había señal Ahorita ya les damos detalles La Gabriela anda ya por allá Cansada La Gabriela anda bien cansada también Todos Toda la banda El Dieguín ahí También bien cansado ¡Qué experiencia! El Dieguín no sabe qué hacer con su vida hoy Ya por fin llegamos al hotel Haz de cuenta que nos invitaron aquí a un evento en Guadalajara Se llama el 58atlón Estuvo muy chido la neta Fue una familia que nos invitó a Coque y a mí Porque hicieron como que una temática tipo hexatlón Hicieron circuitos Corrimos Tiramos Coque la compañera era azul Le va al equipo azul Y Y ella hizo equipo con Coque Y yo iba con su hermana Y nos pusimos a tirar allá Quedamos campeón en los rojos Haz de cuenta que en un chorro de familia Eran como 280 personas creo Y se separaron de que los rojos contra los azules Y compitieron Y compitieron todos los de la familia Uno contra uno Y la verdad estuvo muy chido Nos la pasamos muy muy bien Y el equipo rojo quedó campeón Aquí está La palera roja Lo logramos Gracias familia por hacerme campeón Otra vez nuevamente Se me acabó el tiempo en la otra historia Oigan ¿Qué más? Ah pues la verdad la pasamos muy padre Nos divertimos mucho Porque corrimos Tiramos Convivimos ahí con toda la familia Te digo que eran como 280 personas Y todas competieron No de cuenta que Eran como eliminaciones Y se iban Iban sumando los puntos Al final el equipo rojo Ganó por uno nada más Imagínate lo reñido que estuvo Y la verdad Quiero agradecerles Por todo el apoyo que nos dan Me siento muy querido Por ustedes Me siento realmente agradecido Y me siento muy especial Por todo el amor que nos dan Ya estamos aquí en el hotel ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Ahorita les voy a subir videos De cómo estuvo el evento La neta estuvo muy chido Y El circuito la neta Estuvo muy padre Se rifaron los tiros Las Las líneas de tiro Muy cañonas Hasta pusieron carros Así en En el circuito Pero bueno Ahorita les voy a mandar Bueno Les voy a subir Videitos Para que lo vean Oigan Andamos aquí en una fiesta Acá en Guadalajara Hace cuenta que es una temática De exatlón ¿Vean? Es 58 Pero vean Todos los tiros Los tiros Los rojos van ganando por un punto Los rojos van ganando por un punto Y vean estos Como no sé qué tienen con empanadas Nomás está chido Otro va a seguir enseñando más Aquí Ok Mateo ya empieza aquí Y está Está Están haciendo No sé qué sé 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 ¡No! ¿Qué contó la competencia? Ganado por la barroca Ganado los rojos nuevamente Venga, vamos ganando por cuatro puntos ¡Qué cierre! ¡No! Bebé contrasta ahí Bicicletas ¡Sí! 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 ¡Bicicletas directo en la primera! ¡En la segunda! ¡Chaca! ¡Opa! ¡Está listo, bueno, bueno! ¡Mientras Santiago se quiere poner el tiro ¡Atenemos pinos! ¡Ah! ¡Eso, eso! ¡Eso, loco! ¡Vamos, loco! ¡No! Si te gustan estos videos no te olvides de comentar, suscribirte y darle like para que no te pierdas de ningún contenido. Además si gustas apoyarme de otra forma existe la opción de super gracias donde me puedes dejar un regalito y apoyarme para que este canal siga creciendo.